Se viene el partido más importante del semestre, obviamente a medida que Peñarol si puede ir avanzando en Copa Libertadores, cada uno de esos partidos en los que avance se van a transformar automáticamente en los partidos más importantes del semestre. Pero bueno, ahora hay que pensar en esta instancia, hay que pensar en los octavos de final, hay que pensar en Diez Tronchet, un rival que por algo terminó primero en su grupo, un rival que va a tener Peñarol primero en el camino del siglo y luego en Bolivia. Y la realidad es que la gran incertidumbre de esta llave es el partido de ida, cómo Peñarol afronta el partido de ida, si lo puede ganar y sobre todas las cosas, cómo lo puede ganar y si se da un resultado abultado, favorable o no. Yo insisto, a mí me parece que se ha subestimado un poco a Diez Tronchet, es un rival durísimo a la altura y que nada te garantiza que vaya a ser una debilidad constante en cada ataque que le hagas acá en Montevideo. Pero bueno, los partidos son los partidos, hay que jugarlos, después se irá viendo. Noticias importantes en cuanto a incorporaciones. Damián Suárez, hay acuerdo entre Peñarol, representante y jugador con Botafogo. Hay acuerdo por la salida del futbolista, ahora vamos a traer detalles con ese acuerdo porque no es un acuerdo económico y listo, hay algo más atrás de eso en cuanto a la negociación, arreglos de Peñarol con Botafogo, que pueden tener incidencia a futuro. Yo vuelvo a insistir con el tema de Damián Suárez. A mí me parece un muy buen lateral, si llega a venir acá, creo que va a estar a nivel, es un jugador con experiencia, no veo que le pese la camiseta de Peñarol. Está en un muy buen nivel, muy buen ritmo en el fútbol brasilero, pero a mí me parece que Peñarol, la realidad es que lo que está dispuesto a dar por la llegada de un futbolista de 36 años, y me podrán decir, sí, bueno, pero no se juega con la C, todo lo que vos quieras. Cuánto rendimiento, o sea, el rendimiento yo creo que te lo va a dar Damián Suárez, el tema es cuánto tiempo te lo va a dar. También hay que entender que estos jugadores mantienen un nivel en sus ligas, en las ligas donde están, donde se lo exige de mayor manera. En el fútbol uruguayo, vos estás seis meses acá, y tachanchás, le ha pasado a un montón de jugadores, y más a la edad de Suárez, que yo no digo que no sea profesional, que no digo que se cuide, que esté impecable físicamente. A mí me parece un jugador que, de hecho, si lo traes, si no tuvieran un buen nivel Milán, y más te digo, la primera que titubee Milán, le come el puesto a Damián Suárez y no se lo saca más. Milán a Suárez. Es un lateral que hasta hace poco estaba en la órbita de la selección con el torneo de Alonso, y que lo poco que jugó la selección lo hizo bien. Entonces, hay que entender también los momentos. El jugador está en un momento muy bueno en Brasil, en Botafogo, Botafogo va primero, su equipo no se quiere deshacer así nomás del jugador, eso también habla bien de lo que es el futbolista. Peñarol apunta a un jugador de experiencia, grande de edad, pero que le va a dar un rendimiento comprobado en el lateral derecho, elevar un salto de calidad al equipo, y que también le puede dar un salto de calidad a nivel internacional. No tengan dudas de que eso puede ser así. El tema es lo que está dispuesto a dar Peñarol para que esta negociación se haga. Vamos a entrar en detalle de lo que es esto. Que acá informa Buizán, se avanza en la salida de Damián Suárez de Botafogo, es decir, hay acuerdo entre Damián Suárez, Peñarol, y los representantes también del futbolista, que todos están metidos en la negociación. Pensando en encontrar una salida política, Botafogo le solicitó a Peñarol prioridad para ofertar y tener antes ofertas similares de algunos juveniles del club, la chance de igualar. ¿Esto qué quiere decir? Que si el día de mañana viene tal equipo, ¿bien? Y oferta tanto por un futbolista juvenil de Peñarol, y es Botafogo, lo tiene la mira también, o quiere ofertar, lo que quiere tener Botafogo es prioridad. Prioridad para ofertar, para negociar, para tener vía libre, para negociar con esos futbolistas, y que su oferta sea, Peñarol la tome como prioridad. Quiero ver, a ver, digo, si Botafogo oferta y Peñarol lo venden en una cifra considerable, digo, no es mal negocio. El tema es que se empiecen a vender futbolistas, porque sí, por un arreglo entre Peñarol y Botafogo a futuro, por esta traída de la mena suave, que, digo, la verdad que a esta altura, sinceramente, no sorprende nada. Quiero que me pongan en los comentarios, o sea, ¿qué es lo que opinan sobre esto? Sobre esta posibilidad, esta salida que le encuentra también Botafogo a la negociación, de tener prioridad ante ofertas similares, de poder igualarla, con respecto a futbolistas juveniles de Peñarol. Digo, es un buen mercado de brasilero, es un mercado de mucho dinero, un mercado que vende bien desde Brasil a Europa, pero bueno, hay que ver a futuro qué es lo que pasa. No integra esa lista Germán Barbas, ya que iría directamente a Europa, me encanta porque ya le buscaron club, ya saben a dónde va a jugar todo, y todavía no debutó en primera. Digo, está bien que haya en mente venderlo a Europa, y todo, pero me parece que acá se están saltando un paso, que es la inserción del futbolista en primera. No lo van a vender a ningún lado, si no lo meten, y si no juega. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo que les digo, solo el futuro dirá si este trato que se está haciendo con Botafogo es beneficioso o no para Meñarol, como les digo, si se vende a un precio razonable dentro de lo que vale el jugador y lo compra Botafogo, pero bienvenido sea, mientras el dinero esté, la posibilidad de retener un porcentaje de la ficha de cara a un futuro, porque se entiende que puede ser un jugador que tiene proyección, que puede tener otra venta grande, bien, golazo, sería un buen negocio, y también es acercarnos un poco más a lo que es el medio brasilero, en donde siempre hay algún jugador a la vuelta que puede interesar para atraer, sin ir muy lejos, Peñarol hasta hace poco puso las miras en un futbolista que pertenece a Botafogo, que es Diego Hernández, si no me equivoco, pertenece o dejó de pertenecer, está en León ahora, desconozco si está préstamo o si León lo compró, vamos a chequear eso, vamos a chequear eso mismo, porque ahora me generó la duda, no, está préstamo, Diego Hernández está préstamo, está préstamo desde Botafogo a León de México, al grupo Pachuca, es un jugador que hace un tiempo tuvo la mira, esto lo estoy suponiendo yo, y yo creo que algunos de ustedes que estarán escuchando el video lo estarán suponiendo también, generar un lazo, generar una relación con un equipo brasilero como Botafogo no me parece mala, el tema es como les digo, si estos negocios a futuro son buenos para Peñarol y ganan las más partes, perfecto, ahora si se van a vender jugadores a un precio que no por un acuerdo con Botafogo, y bueno, ahí me parece un error, pero esto no se va a saber ahora, no se va a saber si está pasando ahora, se va a saber a futuro, ¿quién uno se puede imaginar siempre que pueden estar interesados de otros mercados? y bueno, Damián García, Damián García es un jugador que está ahí, a punto de dar el salto a un medio brasilero, a un medio europeo, es un jugador que está ahí, que hay que ver en cuanto lo termina negociando Peñarol definitivo a fin de año, pero que sabemos todos que no tiene más de 6 meses en el club, no le quedan más de 6 meses, bueno, esto por un lado, lo de Damián Suárez, hay acuerdo entre Peñarol, Botafogo y el futbolista, las tres partes, hay que ver cuánto va a poner Peñarol, porque recordemos que acá hay una salida también desde lo económico, cuánto va a poner Peñarol, o sea, en cuánto va a colaborar Peñarol para la llegada de Damián Suárez, para la rescisión de su contrato, no son 3 millones de dólares como se andaba rumoreando y se andaba diciendo por ahí, es bastante menos, yo tengo entendido algo así como 300 mil dólares, vamos a ver cuánto está dispuesto a colaborar Peñarol para destrabar esta situación de un futbolista que en definitiva se ha dicho que está en la lista, otros que no, la realidad es que a esta hora no hay ninguna certeza de que esté o no en la lista de Botafogo, yo no tengo la información ni de que esté ni de que no esté, por eso no les voy a decir nada, pero veremos qué pasa. Damián Suárez se quiere ir de Brasil por un tema personal, eso está claro. Vamos a ver lo que también habló Aguirre, porque Aguirre habló también hoy en la Sport 890 y dejó cosas muy interesantes, siempre que sale hablar Aguirre en un momento de incertidumbre, previo a un gran partido como se le viene a Peñarol, previo al arranque de un torneo clausura, siempre es muy interesante escuchar al entrenador que genera calma, que genera mucha calma y que cuando habla te da la tranquilidad que debería dar un presidente que no la da y hoy la da Aguirre. Como dice bien acá, de hoy el entrenador de Peñarol se mostró muy conforme con el periodo de pases que hizo el club de cara a la segunda parte de la temporada. Pedimos a Batista y después a Baez, considero que las dos son muy buenas incorporaciones y pudimos traerlas con tiempo, después a Benati y Toto Fernández, estuvo la posibilidad de algún otro jugador que no se pudo dar pero estoy muy conforme. También aclaro que no tiene nada que ver con el mercado de pases de enero cuando había que hacer un equipo nuevo y en definitiva tiene razón, había que hacerles unos retoques a este equipo, reforzarlo, yo creo que así todo no se reforzó de la manera que lo debería haber hecho pero bueno, ahora ya pasó, hay que jugar un partido decisivo y ahora hay que darle para adelante con lo que tenemos. Ahora pudimos mantener el equipo que hizo una muy buena primera mitad del año que era la prioridad y pudimos incorporar para tratar de seguir mejorando. Luego le consultaron por el ruido que genera la poca cantidad de incorporaciones de nombre. No doy pelota al nerviosismo y a cosas que se manejan fuera, estoy muy tranquilo con lo que viene dando este equipo. Tranquilo, siempre declarando lo justo, me parece lo necesario, generando tranquilidad, dándole confianza también a los que tiene. Entendían el nerviosismo y la incertidumbre de principio de año porque era complicado el armado del equipo. Pero armamos un equipo que voló, que ganó invicto a la apertura y que clasificó la Libertadores ganando todos los puntos en Kansas. Todo dependerá de esa segunda parte del año pero la primera fue muy buena porque cumplimos con los objetivos. Pasar la fase de grupos y ganar la apertura. Habló y hizo un breve análisis de las incorporaciones que trajo Peñero. Habló de Jaime Baez y atención con lo que dice Jaime Baez. Jaime Baez es tremenda incorporación. No es bueno es buenísimo. Estas palabras son las que dejó Aguirre sobre Jaime Baez. Puede jugar de titular o no es tremenda incorporación. Habló de Avenatti. Avenatti hizo una incorporación muy buena tiene mucha calidad mide 2 metros y jugó 10 años en Europa. ¿Dónde se mantuvo? Y también a lo que le comentaron sobre la posibilidad de que Silvere y Avenatti jugaran juntos y él contestó que eran totalmente complementarios. Sobre el Toto Fernández el argentino le pareció bastante pareció interesante cuando surgió la posibilidad lo miramos como para destacarlo y dijimos opa lo miramos como para descartarlo perdón y dijimos opa bueno empezamos a buscar información y terminamos trayéndolo. Fueron todas cosas positivas es una apuesta no jugó todavía en primera edición y es formado en un equipo menor si anda bien no sería la primera vez que un jugador un poco conocido puede ser una buena incorporación es muy habilidoso con un buen uno contra uno y buen asistidor. También aclaró lo de Damian Suárez esta mañana a lo que hoy ya hay otra información más tarde que es el acuerdo de Peñarol Damian Suárez y Botafogo y habló de Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez que se va a quedar en Peñarol sabemos al 200% que se queda esas fueron las palabras que dejó Aguirre con respecto a la posible salida del zaguero de Peñarol donde tiene ofertas del fútbol español precisamente de Getafe donde ha ofertado poco más de 2 millones de dólares para quedarse con la ficha del futbolista Boston River Peñarol y Guzmán están todos de acuerdo en que lo ideal es que se quede en Peñarol hasta fin de año el tema acá también es que hay un acuerdo entre Peñarol el futbolista y los representantes del futbolista en que va a haber una mejora salarial hasta ahora esa mejora salarial no ocurrió la realidad es que hasta ahora esa mejora salarial el contrato no ha ocurrido pero bueno esperemos que Peñarol pueda hacerlo porque también el futbolista está haciendo un esfuerzo por quedarse es un jugador que no ha salido al exterior que tiene 24 años que hizo su carrera en River en Boston River que dio el salto a Peñarol pero todavía no es un futbolista que haya hecho la diferencia económica que haya tenido dos o tres años en Europa es una transferencia para él que es importante en su carrera y la verdad un futbolista que esté dispuesto a dejar todo por quedarse en Peñarol porque hay cosas por definir porque sabe que se lo precisa porque hay un campeonato de juego hay una copa de libertadores también en juego y el jugador prioriza quedarse en Peñarol cuando aún así no ha logrado todavía nada en su carrera y yo creo que se valora el doble entonces me parece que Peñarol debería debería hablar de contrato del jugador otro tema también llegaron los TMS de Felipe Avenatti y Adrián Fernández eso con respecto a lo que faltaba Peñarol recordemos que los había anotado en una lista provisoria que la había anotado el viernes esa lista se confirmaba hoy el tema es que los TMS habían llegado pero la AF habría digamos empezado a trabajar a las 2 de la tarde por lo que se confirma los TMS o sea se validaron los TMS de Felipe Avenatti y Adrián Fernández y van a estar en el banco de suplentes con 10 tronches el probable de Peñarol lo que se está manejando a esta hora en los entrenamientos Aguirre Milán Méndez Guzmán Rodríguez Lucas Hernández que le ganaría la pulsada a Maximiliano Oliveira también García Darias en el doble 5 yo creo que eso es una buena noticia es una buena noticia contar con Darias en el doble 5 Cabrera Fernández Báez y Silvera tengo mi duda con respecto a Báez y a Sequeira a mi me parece que Aguirre no va a querer poner a 2 jugadores que hayan venido a una recuperación como Darias y Sequeira por si se le cae o sea no digo que se le vaya que piense que se le va a caer alguno pero me parece que entiende que es una posición donde la mitad de la cancha donde tener 2 jugadores que vienen a recuperarse una lesión que hay que llevarlos de a poco y si obviamente no sería bueno no sería bueno arriesgarlos el 11 que les comentaba recién a ver Reminas Méndez Guzmán Rodríguez Lucas Hernández García y Darias al W5 Cabrera Fernández Baez y Silvera quiero que me comenten que les parece este 11 que cambiarían al respecto y la duda que yo tengo que creo que tiene la mayoría e incluso el propio entrenador me parece que la tiene es el tema de Jaime Baez o Leo Sequeira quien debe jugar el miércoles ante 10 Tronches si Jaime Baez o Leonardo Sequeira es la mesa Gracias.